Mujeres, chicos, la mujer del futuro. ¿Cómo están mujeres? Bueno, mujeres hermosas. A ver, vamos a trabajar hoy esos cuatro códigos secretos del ADN y el título de la obra de hoy. Vamos a trabajar hoy el título que dice, la mujer del futuro sabe que observa todo cuanto pasa en su entorno, vive en el presente. Usted vive en el presente, usted es capaz de vivir en el presente. Cuéntemelo todo. Cuéntame si eres capaz de vivir en el presente o eres de las que está anclada en el pasado, llorando por lo que le hizo la mamá, por lo que le hizo el esposo hace 20 años, porque se murió la mamá, porque se murió el perro, porque cuando nació no la querían, porque hay tantas cosas por las que lloramos y por las que estamos tristes y nos perdemos, de verdad, nos perdemos del día a día, de la rutina, de ver la vida hermosa, preciosa. Entonces, esto es para ti. Si estás anclada en el pasado, si estás en depresión, si estás en una cueva, como ayer estábamos mirando un taller que nos pasaron en el grupo, si estás en una cueva, entonces vamos a salir de ahí. ¿Quieres salir de la cueva? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Entonces, si es así, quédate aquí, que acá, vamos a salir. Vamos, vamos los buenos. Si estás en una cueva. Bueno. ¡Hola, don Darío! ¡Llegó don Darío! ¡Llegó don Darío! ¡Don Darío! Ay, es que me llama precisamente cuando va a empezar el taller. Dios mío, ayúdame. Pero ya tiene su estrategia. Ella tiene la estrategia de, de, de usarlo, de ver el taller. Bueno, ya tengo aquí a mi, a mi primer, a mi primer, eh, alumno, que es mi padre de ochenta, de ochenta años. ¿Qué es esa belleza, Dios mío? ¿Qué es esa hermosura, don Darío? Bueno, eh, vamos a, a leer, me voy a leer primero. Acuérdense que el taller se llama los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico. Es que estamos trabajando el ADN cuántico. Sandra es una mujer cuántica. Eso, Luz. Luz es una mujer cuántica. Sandra es una mujer cuántica. Las puertas del cielo están abiertas para ti, mujer. Vivimos en el cielo o en el infierno. Reprograma tu ADN. El ADN cuántico. Este libro lo consiguen en Amazon. Isadora, que estás en México, puedes, el libro lo tenemos físicamente en México. Y vive cerca de Ana María en Guadalajara. Eh, vale cincuenta dólares. Acuérdate que lo puedes conseguir en papel en el área de México. Eh, vendo libros. Ese es mi trabajo. Ese es mi talento. Pero no tanto vendo los libros. Vendo cursos. Vendo talleres. Vendo mastermind. Vendo. 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 Vendo todo. Bueno. Vamos a, 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 después de, 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 de hacerle la publicidad al libro. Vamos a, a leer. Estamos leyendo, muchachas, la página número ciento veintidós de este libro. Y este es el libro que estamos trabajando para descubrir esos cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico. Ay, como es de bueno descubrir, ¿sí o no? Y ¿sabe qué? Hoy tengo chisme. Cuente, ahora les cuento el chisme. Tengo un chisme muy bueno. Voy a poner aquí, que no se me olvide, muchachas. Pues acuérdense que tengo un chisme. 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 Para, para revelar, revelar la hipócrita. Hipócrita del grupo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Va a ser eso? Sí, voy a quitar velo. Voy a descubrir. ¡Pilas ahí! ¡Pilas ahí! ¡Pilas ahí! ¡Ihhh! ¡Ay, mi mija! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a revelar la hipocresía! Pero tranquila que yo no voy a decir quién es. No, no se preocupe. Solo les voy a dar técnicas, tácticas, para que ustedes descubran. Muchachas, ¿saben que a mí me gusta mucho descubrir las cosas? Bueno, vamos a leer. Le voy a poner orden a la mesa. Página 122 de las que tienen el libro. Por favor, vamos a trabajar. Hoy es un milagro en tu vida. Estás vivo. Estás viva. ¡Qué rico! Bueno, el despertarte cada mañana y sentir que hoy es un milagro te da la posibilidad de entrar en el campo cuántico. Hacer viajes cuánticos transportándote a lugares sin tiempo y espacio. Activando en tu vida cotidiana viajes cuánticos con los pies en la tierra. Comenzaremos a observar lo que pasa en tu entorno, puesto que al prestar atención, vamos a trabajar la atención. Prestar atención, prestar atención es mirar exactamente acá. Esa es la atención. Puesto que prestar atención en el presente, en el aquí, en el ahora, en este instante santo, habrá mayor probabilidad de que ocurra la sincronía a tu alrededor. Vivir en la sincronía del amor. ¡Ay, qué rico, muchachas! Vivir en la sincronía del amor. Comenzar a ver la vida como un milagro. Desde que te levantas, desde que abres los ojos, desde que sientes el cuerpo, te duchas, te vistes, desayunas, vas al trabajo, comienzas a trabajar, descansas. ¡Qué rico! Almorzar, terminar de trabajar, regresar a la casa, cenar, pagar facturas. ¡Qué rico pagar facturas! ¡Ay, llegó una factura! ¡Qué alegría! Tengo que pagar la factura de San Josef. ¡Mira qué es esa emoción! Vamos a pagar facturas, ¡qué alegría! Tengo que ir al banco a hacer una diligencia, tengo que enviarle un dinero a mi padre para pagar los impuestos. ¡Ay, se me había olvidado hablando de eso! ¡Mire, qué bueno, qué rico! ¡Qué emoción! Voy a ir a pagar, voy a mandar un dinero a Colombia, a mandar. Pagar impuestos. ¡Qué rico pagar impuestos! Delicioso, maravilloso, hacer ejercicio, leer, te acuestas, vas de vacaciones, te diviertes, bailas, lloras, lloras, ríes, compartes con los amigos, como es de rico compartir con los amigos, encuentros en la calle, ver videos, películas, leer libros que aparecen de la nada en la vida. En fin, en la vida, la vida es una rutina. Sí, la vida sí es una rutina. ¡Qué pereza! Otro día levantada, así, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, qué jartera! Pero si usted la mira desde esa perspectiva, sí es muy aburrida la vida. Pero si usted la mira y piensa y programa su cerebro voluntariamente para crear un círculo de recompensa y decir, hoy es un milagro en mi vida y entonces lo voy a disfrutar y voy a generar biológicamente, neuroquímicamente, psicológicamente, socialmente y decir, ¡guau!, al fin llegué al cielo. ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es esto? ¿Qué alegría vivir en este paraíso? ¡Qué emoción! Y tener ese, digamos, voluntariamente crear un sistema y un mecanismo de felicidad, un mecanismo donde yo vea mi rutina diaria como esa gran oportunidad de lograr mis sueños, mis metas y de aplicar esos talentos que yo traigo, que ya vienen en mi ADN, y que vienen en mi genética y que yo los voy a poner al servicio de la humanidad para que la humanidad se beneficie. No, pero pues, o sea, muy bacano, ¿no, Sandra? Y usted cantando así toda rapera, cosas de Dios y una música bien linda, ¡qué bacano! Y tocando guitarra, y la otra haciendo el evento de Sandra, y la otra haciéndole los flyes, y la otra haciéndole la página, y la otra que hace los eventos y las conexiones a nivel internacional, conexión para el mundo. ¡No! ¡Oh, pero qué es esa belleza! Mujeres, obsérvate en tu rutina diaria, por favor, mira, el regalo más grande, más grande, más grande que nosotras tenemos en la rutina diaria. Ese es el regalo que Dios nos da, ese es el cheque de 24 horas para poder trabajar esos cuatro códigos ocultos. Vamos a develar, vamos a revelar, oiga, pilas pues, pilas que tenemos chisme. Vamos a sacar máscaras, a buscar los hipócritas. Venga, yo le digo, ¿quiere a ver cuál es el mayor hipócrita que yo conozco? ¿Quiere que le cuente? Si me dice que sí, le cuento, y si no, no le cuento. Pero me tiene que preguntar, Marimelda, así en un chisme, ¿y cuál es el hipócrita del grupo? Venga, ¿cuál es? Para que me cuente. Venga, que no se vea. Yo ahorita le cuento, ¿listo? Ok, ahorita lo voy a contar, ¿cuál es el hipócrita más grande que yo conozco? Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, pero eso es así, fuertes, fuertes, fuertes. Entonces, obsérvate, obsérvate. La observación es la mejor. Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu para que yo tenga la capacidad de observarme, de mirarme, de ver qué hago yo en mi rutina diaria. Es como, mujeres, estoy leyendo, estoy leyendo, es como vivir, estoy leyendo, ¿ok? No he terminado de leer. Obsérvate en tu rutina diaria, es como comenzar a vivir desde el asombro. Creemos mecanismos de recompensa. Estamos como, ay, como unos niños chiquitos. Es como comenzar a vivir desde el asombro, desde lo inesperado, desde lo casual, desde lo sincrónico. Entonces, la vida es similar a un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón. Cada pieza tiene una razón. Tiene un lugar. Tiene un para qué. Tiene un por qué. No insistas en colocar piezas donde no caben. Tu vida es un rompecabezas. Tú ya eres parte de un diseño más grande que tú. Tú eres parte de un diseño más grande que tú. No insistas en poner piezas donde no caben. Espérate. ¿Cómo así, Marimelda? ¿De qué me estás hablando? De otra cosa. O sea que nosotros ya venimos diseñados en un plan divino de Dios. Sí. Y a usted le dijeron, vea, ¿sabe qué? Se va a ir para allá. Va a ser la que se le olvida todo. Va a ser la que es boba. Que no tiene ni idea de nada en la vida. Se va a dejar manipular. Va a llegar a una familia muy horrible, muy, 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 muy. Con muchos problemas. Pero luego usted va y usted va y se va a dar cuenta que usted dice, ve, mira esas gallinas como comen de raro. Pero yo no como así como esa gallina. Y usted se siente diferente. Yo no sé, muchachas. Díganme la verdad. Si ustedes no se han sentido que son como diferentes a lo normal. A mí toda la vida me dijeron que yo no era normal. Que yo era tirando a loca rayada. Una niña creo que con problemas. ¿A cuántas de ustedes las llamaron, llamaron al papá y la mamá para que fuera a disciplina? A mi papá y a mi mamá. Qué pecado mi papá y mi mamá. Los llamaban y decían, ve, a esa niña María Imegra se gastó la pensión. Yo me acuerdo que me iba para el Parque Bolívar y me gastaba la pensión y hacía gastar a la niña la pensión. Y nos íbamos para el Parque Bolívar a chupar cono. Sandra, ¿te acordás de esos, cómo era, que lo vendían en mimos? Ahí en la esquina del Parque Bolívar. En la parte, al lado izquierdo del Parque Bolívar había un mimos. Y vendían unos chococonos, muchachas, que eran unos helados así largos y esos llenos de una crema café. Uy, no, 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 comés un chococono de esos con la plata de la pensión. Y no ir a clase. Eso sí era bueno. ¡Ay, qué cosa tan buena! Oiga, y le estoy hablando de hace 40 años. No, ¿cuál es 40? Le estoy hablando de hace 54. ¡Ay, no, Dios mío! No, ya hace como, sí, póngale 45 años. ¿Cómo le parece? Cuando el Parque Bolívar uno iba, que el que no fuera al Parque Bolívar no conocía Medellín. Bueno, ahorita cuento chismes. Tengo muchos chismes. Entonces, voy a terminar de leer acá para que concretemos el tema todo. ¿Qué se me perdió? Muchachas, se me perdió lo que estaba leyendo. Ah, colocar piezas donde no caben. Al mismo tiempo en que observas tu rutina diaria, comienzas con la visualización cuántica. Muchachas, ustedes saben la vuelta que yo he dado para volver a donde... ¡Oh, my God! Es que es como si yo me hubiera perdido. Volví y fui de una vuelta y volví otra vez a la visualización cuántica, muchachas. Comienza con la visualización cuántica. Mujeres, vamos a trabajar de una manera consciente la visualización cuántica. Yo toda la vida la he trabajado sin darme cuenta y la verdad ha sido maravilloso. Y les voy a decir, esta ha sido mi visualización cuántica desde que tenía... ¡Ay, este diario tan lindo! Desde el año 1989 yo trabajo visualización cuántica. Muchachas, vale la pena trabajar la visualización cuántica. Vale la pena. Vale la pena porque yo la he trabajado a pulso, a pulso y me he caído y me he pegado y fui a pulso. Pero aquí hay una historia tan bonita y quiero de verdad dar fe de que funciona la visualización cuántica, de que funciona el soñar, de que funciona el querer ser libre, el que funciona el querer tener identidad, el que funciona ser diferente a los demás, el que funciona hacer el ridículo, de que funciona que todo el mundo te diga que así no es y usted dice que sí. Porque usted no es una niña normal y común y corriente. Porque usted, usted no, usted, con usted no pudieron ni en la escuela, ni en el colegio, ni en el trabajo, de ninguna parte pudo usted, pero eso es algo que usted tiene, es una cualidad. Pero cuando usted regresa otra vez y dice, bueno, ya, ya me cansé de ser rebelde, no le debo sino a alguien y trabajo para alguien y tengo un jefe y entonces me debo a ese jefe y regreso a mi casa y a ver, dígame otra vez, ahí es donde usted vuelve a conectarse. Entonces vamos a trabajar eso también, a reconectar todo eso, a trabajar la visualización cuántica. Así que mire cómo hemos avanzado, muchachas. Vamos a trabajar esa visualización que consiste en crear voluntariamente una imagen de la mujer del futuro. Yo me estoy construyendo desde mi pasado, yo soy la mejor versión de mí. La mejor versión de mí. Yo no estoy diciendo de Shakira porque si me comparo con Shakira o con Jailo o con una famosa, pierdo, no me comparo con nadie y ese es el primer secreto para la visualización cuántica porque si usted se pone a compararse con los demás, usted lo pierde. Secreto número uno, vea, lo dije sin pensar, secreto, secreto cuántico, secreto, secreto cuántico. No se me compare con nadie, con nadie. Con nadie es con nadie, mejor dicho, ni con el pétalo de una flor. Nada, con nada. Solamente me comparo con un águila. Yo soy como las águilas que vuelan tan alto, tan alto, tan alto, que no escuchan las cosas negativas que me dicen, eso no funciona, eso que se va a ir para Estados Unidos, usted que es contadora, allá no se va a hacer nada, va a llegar eso, María Imelda, eso, eso... Huele, huele. María Imelda, usted que va a ser ciudadana americana, usted que es una india patirrajada, usted que es una indocumentada ciudadana americana, mi amor, yo he logrado, yo me he superado. Usted sabe qué es ser ciudadana americana en Estados Unidos. Mi amor, eso es un privilegio. Usted sabe qué es hacer todo lo que yo he hecho, de dónde yo vengo. Es que usted tiene que compararse con lo que usted ha sido, de dónde usted viene. Usted no se tiene que comparar con nadie. Yo me tengo que comparar conmigo misma y con la del pasado. Y yo digo, oh, my God, cómo he avanzado. Y, uf, y para dónde voy a avanzar. Pero si paro de soñar, se murió María Imelda. Y aquí están mis sueños. Y los escribí cuando tenía 23 años. Y miren, viajar, hacer seminarios. O sea, ¿desde cuándo yo estoy queriendo viajar y hacer seminarios? Desde hace mucho tiempo. Metas, metas de 50 años. ¿Cómo, cómo, cómo en mi mente una mujer pueblerina de un pueblo, de Santana, desplazada? Tenía metas y es que de viajar por el mundo. Invertir en casas. Seminarios internacionales en España, México, Colombia y USA cuando realmente no tenía ni siquiera, o sea, ¿de dónde esa niña soñaba con eso? Tener papeles, residencia. Miren, muchachas, esto no es una fantasía. Esto no es una fantasía. Yo no les estoy hablando de fantasías. Yo no les estoy hablando de sueños irreales. Porque cuando yo digo, yo quiero traer el cielo a la tierra y con los pies en la tierra, es porque yo lo he logrado. Es porque yo lo he atravesado. Es porque yo lo he vivido. Yo no lo leía en un libro. Y estoy viniendo aquí a repetir un libro de un autor diferente. No, yo soy la autora de mi vida y lo he vivido. Y como mi esposo mexicano ya también tiene papeles y podemos viajar. Pero ¿por qué? Porque siempre tuvimos un sueño de viajar. Y usted no se le puede quitar el sueño de viajar. Porque nosotros estamos en esta tierra porque somos viajeros. Porque amamos el viaje. Porque amamos la aventura. Y usted tiene la oportunidad de estar hoy aquí disfrutando de este paraíso en estas pequeñas vacaciones que tenemos. Y no le dio depresión. Le dio por apagar todo, por cerrar todo, por compararse con no sé quién, con de dónde, no sé dónde. Y a usted se le olvidó quién era usted. No, señorita. ¿Me hace el favor? Yo soy visionaria. Toda la vida lo he sido. A las pruebas me remito. Miren, hasta las hojitas están. Ay, que si es la mosura. Ya ni leo, vea. Neito, no, porque la letra está muy chiquita. Una de mis metas siempre, ser feliz. De 47 años. Yo me visualizo por décadas. Me visualizo a los 50 hasta los 60. Me visualizo de los 60 a los 70. Me visualizo de los 80 a los 90. Y me visualizo de los 90 a los 100. Y ya no cumplo años, sino décadas. Décadas. Yo estoy en la década de los 50. Y voy a durar 10 años con 50 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y con la energía y con esos cuatro códigos ocultos que apenas los estoy revelando en mi vida. ¡Qué maravilla! Desde los 47 años estoy buscando ser feliz. Mira, seminarios. ¡Oh, my God! A nivel internacional, crucero. Muchachas, miren, vamos a ir a cruceros y todo. ¡Ay, qué es esa hermosura! Yo soy la resurrección y la vida. ¡Oiga! ¿Qué? Yo soy la fuerza, el poder y la gloria. ¿Qué es esa belleza? Pide y se os dará. ¡Funciona! ¡Funciona! Lo escribí hace... Desde enero 6 del 2003. Y ya de dónde sacó eso. O sea, ¿cómo... Dios mío. ¿Cómo yo podía imaginarme... ¿Será que nosotros nos comunicamos... ¿Será que la mujer del futuro se comunica con la del presente y la del presente? ¿Se presenta con el pasado? Y entonces se vuelve cuántico. Muchachas. Y no es que yo creo apenas en Dios, mi amor. Yo sí he creído en Dios toda la vida. Yo soy la fuerza, el poder y la gloria. Yo soy la resurrección y la vida. En nombre de Cristo Jesús. Desde enero 6 del 2000... ¿Del qué? No. Yo creo que aquí hay un poco de cosas, muchachas. Me hacen un favor. Tarea. Si tienen por ahí diarios guardados, vayan y saquen esos diarios. Si tienen por ahí documentos guardados, vayan y saquen. Porque ustedes no saben todos los sueños que a ustedes se les han perdido. Ustedes no saben todo lo que Dios las mandó a hacer. Y ustedes se dejaron embobar por ponerse en la comparación con la artista o yo no sé con quién. Con la boa del pueblo. Con la... Dios mío, ilumina mi señor. Mire, es que papeles, residencia, viajar a Sudamérica. ¿Qué es todo eso? Objetivos de 10 a 20 años, muchachas. Miren. Objetivos de 10 a 20 años. Ay, yo voy a leer eso. Muchachas, ¿quieren que les lea eso? Porque es que... Esto es muy importante porque estamos trabajando... Vamos a empezar a trabajar la visualización cuántica conectando con esos cuatro códigos ocultos. Esperí, ¿verdad? Que es que esto se va a poner muy bueno. No sabía que yo no podía escribir tan chiquito porque a los 57 que iba a volver a leer el libro, no iban en tan gafitas. O sea, yo misma... Ay, me gustaría hacer una película de mí misma conmigo misma. Y esto que fuera una parte de la película. Un viaje cuántico al pasado en el diario de la mamá. Ay, qué bonito. Ay, qué rico hacer una película, muchachas. Yo quiero hacer una película de esto. Miren la letrica tan chiquita que tenía y tan bella. Voy a leer. ¿Quieren leer? ¿Quieren que les lea? Mira, objetivos de 10 a 20 años. ¿Cómo les parece yo haciendo objetivos de 10 a 20 años? De 48 a 50 años. No, yo a las pruebas me remito, miren. ¿Cómo así, Marinelda? Entonces uno puede hacer metas por décadas, sí. Y visualizase a los 58, sí. O sea, que yo me visualicé... Ay, hace tanto tiempo. Pues sí, porque es que esto está escrito acá, objetivos de 10 a 20 años. Entonces, o sea, que hace 20 años que yo tenía... Yo tengo 54. ¿Tenía cuánto, muchachas? ¿Cuánto es hace 20 años teniendo 54? 54, 54, menos 20. O sea, que yo de 34 años me visualizaba de 58 a pesar de todos los limitantes que tenía. Usted sueñe. Usted no se ponga límites. Usted, ay, señor, yo quisiera que hoy yo pudiera entrar a tu mente, a tu corazón, a tu vida y poderte decir, mujer, empieza a soñar otra vez. Empieza a programar tu vida otra vez. Empieza a desclarar con tu boca y a confesar con el corazón, a confesar con el corazón. Y empieza a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Yo creo porque yo puedo y yo puedo porque yo creo. Y eso es un trabalenguas que uno va empezando a hacer. Y va diciendo, Dios mío, ilumíname, ayúdame a que yo vuelva a soñar. ¿Sabe qué nos mantiene en vivo, muchacha, los sueños? ¿Sabe qué me mantiene viva? Verme a los 60. ¿Sabe qué me mantiene viva? Verme a los 70. ¿Sabe qué me mantiene viva? Verme a los 80. ¿Sabe qué me mantiene viva? Verme a los 100. Y yo sé, y yo sé que eso funciona. Lo que pasa es que aquí tengo las pruebas. Entonces, yo hace 20 años me estaba diseñando como estoy hoy. Y soy la mejor versión de mí misma con todos los problemas que he tenido. Ha perdido nueve bancarrotas. Nueve bancarrotas. Sí. Ha perdido más de mil, no sé cuántos, 500 millones. O sea, que usted sería millonaria. Sí. Y entonces, ¿por qué no es millonaria? Porque todo lo perdí. ¿Y por qué lo perdió? Porque tenía una programación de pobre. Porque he tenido muchos problemas. Porque tengo muchos traumas. Porque venimos con una educación que nos limita mucho. Y cuando nos queremos salir del sistema, entonces nos dicen locas. Y como nosotras comemos de lo que los demás nos dicen y necesitamos aprobación, entonces nos tiran al piso y nos deprimen. Y entonces nos da dificultad volver a salir. Porque no estamos listos para perder y volver a ganar. No estamos listos para perder y quedarnos ahí. Ay, todo lo perdí. Se murió mi mamá. Es que estoy muy triste. ¿Y por qué? Porque mi mamá se murió. ¿Y cuánto hace? 20 años. Ayúdame, Señor. Ilumina mi alma. No estamos listos para decir, párese, mi amor, se cayó. Límpiese y vamos para adelante. Vamos para el siguiente. Vamos. Vamos. Pero no. No, no podemos. Porque es que no nos da. No nos da. Entonces, mire, mire, le voy a leer. Gracias te doy, Señor, por todo lo que me has dado. Como yo, hace 20 años, le estoy dando gracias a Dios por todo lo que me ha soñado, me ha dado. Entonces, yo nunca he dejado de creer en Dios. Y yo cuando pensé, miren cómo nos engañamos. Miren cómo somos de hipócritas. Ay, ya vi la primera hipócrita. ¿Cuál es la hipócrita del grupo? Véanla acá. Esta es la hipócrita del grupo. Se disfraza de bruja malvada cuando cree más en Dios que todas las brujas. Señor, quítese de esos velos que tiene mi amor. Vaya quitándose los velos. Es que lo que hace que mi mamá murió, yo volví donde Dios. Cuando toda la vida tengo pruebas que he creído en Dios. Ay, qué hipócrita. O sea que usted se disfrazaba de bruja malvada para engañar al enemigo. Sí, hay gente que es buena, muy buena, que se disfraza de bruja. Ay, María, mija, hipócrita. Véanla aquí. Esta es la hipócrita del grupo. Ah, voy a seguir leyendo. ¿Quieren que la descubramos? Ay, muchachas. Ay, no, yo no voy a seguir leyendo eso delante de ustedes. Pa' que me quede aquí sin calzones. No, voy a mejor, voy a mejor, voy mejor a preguntar. ¿Ustedes quieren que yo lea el diario? De lo que escribí hace 20 años. Pero como no quieren, entonces yo ya no voy a leer más. Y ya terminé, porque ya llevo media hora aquí hablando. Ya el resto ya es chisme. Secreto cuántico. Ah, bueno, nadie me dijo nada. Qué pesado. No voy a llevar este secreto a la tumba. Pues póngase a limpiar las gafas, mija, porque qué más va a hacer. Si a nadie le interesa. ¿Cómo es que limpian las gafas? Esto ya es un vicio. Bueno. Hasta luego. Que estén muy bien. A ver si de pronto hay alguien que quiera que yo le lea mi diario de hace 20 años. Pero me van a decir, Manny Meldy, ¿qué nos ganamos con eso? ¿Cómo así que qué se gana? ¿Usted ya es ciudadana? No, yo no soy ciudadana. ¿Usted ya es ciudadana? ¿Ya tiene la ciudadanía? No. Yo la saqué. ¿Y usted habla inglés? No. Pero yo saqué la ciudadanía. ¿Y usted dónde es? Yo soy de un pueblo por allá de Santana, desplazada. Desplazada. Ay, le parece mucho ser ciudadana. A mí sí me parece mucho ser ciudadana, mi amor. Porque es que me demoré mucho y me costó mucho ser ciudadana. Y no cualquiera es ciudadano. Sabiendo que viene por allá de un pueblo guerrillero que se llama Santana Ituango. Entonces es, la desplazada de guerrillas en Ituango. Tengo titular y todo, mi amor. Tengo titular y todo. Casada con mexicano. Mi amor, esto es una historia. Esto es una historia. Historias de éxito. Historias de éxito que fueron disfrazados en depresión, en bancarrota y en muchas cosas. Entonces, vamos a mirar que tenemos que tener eso muy claro y tenemos que empezar a volver a creer en nuestros sueños. Entonces, bueno, vamos a ver. Por aquí ya me están diciendo que sí, que lea el diario. Si quieren que lea el diario, ya me di cuenta. Ay, qué susto. Voy a empezar a leer. Es que a uno le da susto. A ustedes no les da susto volverse en el pasado y decir, ah, tantos sueños que yo tenía cuando me vine para Estados Unidos. Tantos sueños que yo tenía cuando estaba chiquita. Tantos sueños que yo tenía. Y qué pesar. ¿Dónde quedaron tus sueños, Isadora? ¿Dónde quedaron tus sueños, Ana María? ¿Dónde quedaron esos sueños de esa mujer con tanto talento? Gracias te doy, Señor, por todo lo que me has dado. Qué belleza. En nombre de Dios, Padre. En nombre de Jesucristo. Ay, o sea, que yo he sido seguidora de Jesucristo toda la vida. Mira. Ay, qué es esa belleza. En nombre de Dios, Padre. En nombre de Jesucristo. En armonía para todo el mundo. Bajo la gracia divina y de manera perfecta. Deseo de todo corazón. ¿Y qué estamos nosotras trabajando? Deseo de todo corazón. Tú tienes que ponerle el corazón a todo lo que tú deseas. Y lo tienes que creer con el corazón. Y que estamos hablando de los códigos ocultos. Si vio, muchachas, que nosotras traemos todo en el ADN. ¿Ya listas? Si se fija. Tengo pruebas. A las pruebas me remito. He escrito a puño y letra por mí misma, de mí misma, conmigo misma. Guardado por allá. Que ya está. El diarito está perdido. Pero si ven, muchachas. Si ven como nos escondemos. Si ven como toda la vida he sido. O sea, que yo he estado en el clóser. Hay gente que es buena. Hay gente que cree mucho, mucho en Dios. Que cree en Jesucristo. O sea, que yo soy seguidora de Jesucristo. Y peleo y peleo con todo el mundo cuando me dicen que sí soy la pastora. Y yo, pastora. Ay, mija, respete que yo no soy ninguna pastora. Yo soy... Es que me ofendo y todo. Y mírala, va en el clóset. Salga del clóset. Salga de esa cueva. Salga de allá. A veces nos escondemos. A veces negamos la esencia. Hay una esencia en mí. Y apenas me estoy dando cuenta que la traigo. Toda la vida lo he sido. Solo que me disfrazo para no mostrar mi verdadera esencia. Y me escondo. Esto es muy tenaz, muchachas. De verdad que voy a ver en nombre de Dios Padre, en nombre de Jesucristo, en armonía para todo el mundo. Bajo la gracia divina, de manera perfecta, deseo de tu corazón. Tener salud en toda mi familia. ¿Cómo le parece? Valorar, creer, amar a mi familia. Ay, no, yo me voy a poner a llorar. Ay, no. ¡No! ¡No! Muchachas, conectense otra vez con ustedes. Conectense otra vez con ustedes. Crear un círculo de amor para los tres. Muchachas, me dieron ganas de llorar. Ya, miren, yo como tengo en las emociones, subo por allá. Es que me da miedo leer el diario. ¿Por qué? Porque cuando... Porque cuando... Ay, a ver. Tome agua, María Imelda. Tome agua, María Imelda. ¡Guau! Vean, mujeres. Cuando ustedes tienen 30 años, les estoy hablando que esto lo escribí hace 20 años. Ya sé por qué no quería leer el diario. Porque duele. Porque sí duele. Y el dolor es inevitable. Es parte de tu vida, es parte de tu ser. Existen memorias. Ya entendí. Y entonces a veces no querés ir por ese pasado porque ese pasado te duele y preferís mejor hacerte la tonta, la boba, la bruja, la malvada y quieres mejor aparecer como una bruja malvada porque en el fondo de tu corazón eres tan linda, tan linda, tan linda y tenías tan buenas intenciones pero caíste en medio de víboras serpientes en medio de plagas mortales en medio de trampas ocultas de plagas mortales te lanzaban plagas que llegaban con la oscuridad te lanzaban cosas que destruían a pleno sol se caían muertos a la izquierda muertos a la derecha te mandaban plagas te mandaban de todo y vos allá te mandaban dragones te mandaban serpientes te salía el león y yo ahí luchando y decías Dios mío de la que me libré pero yo ya me voy a quedar aquí en la cueva porque de aquí yo ya no voy a salir se me está pareciendo a una prédica que escuché ayer Dios mío pero como has hecho del Señor tu refugio solamente lo habrás de presenciar y he sobrevivido entonces la verdad es que es que a veces nos duele nos duele y el problema es que nuestro cerebro se va como acostumbrando al fracaso y ya creamos un mecanismo de fracaso y se nos va diciendo ay pero para qué volver a soñar para que vuelva y me pase lo mismo ya me casé con el uno me casé con el dos y ya me voy a divorciar del tres y usted sabe que le pasa cuando se divorcia del tres dice nunca jamás me vuelvo a enamorar ya yo no creo en el amor el amor es una mentira el amor es una falacia el amor no existe y la pobre queda destruida con treinta años y ya no volvió a soñar entonces cuando una mujer no sueña ¿qué le da? le da depresión por eso usted está deprimida está a un punto de caer al suicidio porque dejó de soñar porque cree que todo lo que va a pasar de ahí en adelante va a ser igual a lo que vivió y es una mentira el cerebro tiene neuroplasticidad y usted puede renovarse puede reestructurarse usted puede reprogramar y puede empezar a activar otra vez su visualización cuántica puede crear futuros diferentes porque hay infinitas posibilidades entonces si duele ya me di cuenta que si duele y no voy a seguir leyendo más porque ahí hay muchas cosas que duelen y me pongo a llorar porque hace veinte años después de ver todo lo que he vivido digo oh my god yo no me devolvería no porque porque duele mucho devolverse entonces ¿sabe qué? mejor mejor voy a a trabajar con las herramientas que me que aprendí del pasado pero voy a crear una nueva marimelda y voy a volver a soñar con lo que aprendí y con las herramientas del pasado pero me voy a parar como las águilas y voy a volar muy alto muy alto muy alto y voy a lograr esos sueños que tuve lo que pasa es que claro al ver que fracasé en ese sueño que tenía porque es que aquí dice marimelda cuéntenos que es lo que dice ahí ¿no va a contar o no? pues no sé no sé si contarte no sé si que se me movió esto cuente 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 marimelda cuente 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 qué es lo que hay ahí imagínese que yo cuando me casé que se supone que nosotros nos casamos yo le hago una pregunta a Adriana o le hago una pregunta a Raisa o le hago una pregunta a Ana María que yo no sé si me están contestando o no me están contestando cuando ustedes se casaron o Luisa que Luisa siempre me contesta Sandra me contesta cuando ustedes se casaron muchachas ustedes se casaron pensando y se parasen de verdad honestamente cuando ustedes se casaron o tuvieron un hijo un hijo de algún hombre ustedes dijeron bueno lo va a tener un hijo a este después le tengo otro hijo a este y después le tengo otro hijo a este y voy a planear hijos de diferentes hombres y voy a vivir un año con cada uno yo creo que ninguna planeó eso ninguna lo planeó y nosotras nos casamos porque pues queríamos un hogar y que los hijos fueran del mismo papá porque por costumbre o porque y no es costumbre es porque eso es lo ideal que los hijos conserven un hogar que conserven una familia que que se levanten dentro de una dentro de un ámbito familiar que tengan buena moral y eso no es religión y eso no es que nos están cuadriculando no porque yo no me imagino haciendo orgías y los niños por ahí también haciendo orgías y y entonces uno comiéndose la mujer del otro y el otro con el otro y los niños viendo eso o sea no es el ejemplo que yo quisiera con mente abierta no no es del ser humano entonces no es que sea un una creencia sino que son valores al menos todavía no tengo esa mente abierta entonces o o ese niño ah pues yo no sé de quién será de quién se parece yo creo que es tuyo o sea no sé hasta allá no me alcanza mi imagen uno se casa o al menos yo me casé pensando de que yo me iba a a quedar casada y que mis hijos y mi hijo iba a tener a su papá y que íbamos a ser felices íbamos a comer perdices pero los la los programas que nosotros traemos de nuestros ancestros nos hacen tomar decisiones como con un espíritu de a mí me separo para allá para mañana ya me voy a separar porque es que esto no funcionó y yo le pregunté un día a mi papá que duró toda la vida con mi mamá y enterró a mi mamá y duraron 60 años de casa le dije papá usted porque se quedó con mi mamá y me dijo por ustedes para que los hijos tuvieran un hogar y ustedes saben todo lo que pasaron ellos dos pero yo no estuve dispuesta a hacerlo por rebelde porque yo dije no es que eso no eso no es así a ver uno tiene que estar cambiando de marido cada año a ver cuál le queda y cuál le funciona y hoy por hoy ya me doy cuenta que no es tan así que si tenés ganas de separarte que esperase un momentico date un tiempo cambia tu programación cambia tu forma de pensar y a lo mejor tu esposo puede cambiar a lo mejor tu reflejo tu espejo cambia no cambie de espejo no tire el espejo como te digo que no te vies el espejo no quiebres el espejo cambia la programación que hay dentro de ti reprograma tu ADN cuántico y vas a ver que el espejo cambia porque el espejo se va a reflejar de manera diferente mira este espejo ves esta imagen si yo cambio la imagen ¿qué ves? cambié la imagen no cambié el espejo ¿sí veron? ¿sí bien? ¿sí se fija? así funciona nuestro cerebro cambie no cambie el espejo cambie el programa eso es lo que nosotras estamos haciendo estamos reprogramando nuestro ADN cuántico y como lo estamos haciendo observándonos diariamente entonces claro como yo tenía un objetivo pero resulta que el objetivo por mi programación yo pensé que yo tenía que cambiar el espejo y resulta que hoy después de 20 años gracias a la neurociencia a los avances científicos a la física cuántica y a todo me doy cuenta que yo no tenía que cambiar el espejo pero como me fui de rebelde entonces no me funcionó de esa manera y bueno me tuve que decir muchachas vamos a revaluar otra vez espere que yo soy la mamá de ustedes yo soy la mamá de Luisa yo soy la mamá de 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 todas las que tienen menos de 38 años yo cometí errores también muchachas no sigan mis pasos por favor hay unas cosas que no tienen que copiar de mí pero por esa razón es que ya tengo una experiencia para decirles dentro de mi experiencia que sería bueno y que paso sería bueno que ustedes hicieran uno de ellos es reprogramarse deje el afán de estar separándose ya mismo me separo ya mismo a ver donde está el abogado que este matrimonio no funcionó ni siquiera se ha dado la oportunidad de que funcione o no funcione el matrimonio porque mejor te propongo algo si estás a punto de separarte porque mejor te voy a proponer algo te propongo algo quiere que le proponga algo obviamente no me vas a poner que si si estoy a punto de divorciarme proporme algo obviamente no me vas a decir porque estás en facebook y van a decir ay no todo el mundo se va a dar cuenta que tengo problemas con mi marido entonces obviamente no me lo vas a no lo vas a hacer pero sabe que le propongo trabaje si usted reprogramese usted y al otro déjelo tranquilo lo dejo en paz lo dejo en manos del espíritu santo amén lo voy a dejar tranquilo lo voy a dejar en paz y voy a empezar a trabajar en mis programaciones voy a empezar voy a empezar a trabajar en mi personalidad en mis talentos en la verdadera esencia de mi ser en mi propósito divino voy a empezar a trabajar en mí y ahí lo voy a dejar tranquilo y le aseguro que si usted empieza a descubrir esos cuatro códigos secretos dentro de usted los empieza a conectar empieza a conectar neuronas empieza a crear voluntariamente una visualización cuántica usted puede hacer milagros en su vida porque usted cambia la percepción y Dios hará milagros en su vida porque Dios es maravilloso es hermoso Él es divino y usted tiene que Dios mío es un trabajo si es un trabajo en vez de irse a buscar una abogada mejor búsquese un coach en mejor que irse a buscar una abogada mejor póngase a trabajar en usted por favor por favor te lo pido te lo ruego de verdad de verdad que es preferible empezarnos a reprogramar a nosotras que empezar a cortar lazos familiares y a tirar personas y a hacer unas cosas que esa no es la solución esa no es la solución la solución es trabajar en mi programación porque fíjate que yo cambié la programación y el espejo lo único que hizo el espejo fue reflejar el cambio que yo hice interno el otro es mi espejo el otro es mi reflejo el otro es exactamente lo que yo necesito superar el otro es exactamente lo que yo necesito superar es como como si aquí hubiera hubiera un dragón así un monstruo que te quiera comer entonces usted lo que le está mostrando ese monstruo que le está que está ahí que se la va a comer y saca así juego lo que le está diciendo es pilas mía vea vamos a superarlo vamos a ver a ver vamos a salir adelante y salimos tan adelante que luego ese dragón ya no existe y luego decimos ay que es esa hermosura que ternura ay mira no era un dragón ay mira que cosa más linda y vas a ver tanta belleza tanta hermosura pero muchachas por favor por favor me devuelvo porque porque sé que hay muchas mujeres que en este momento necesitan reprogramarse porque creen que el problema es el otro y el otro no es el problema el otro lo que te está mostrando es que hay un algo que tenemos que trabajar y nosotras mismas el entre espejos entre espejos y el otro es mi reflejo y este precisamente es el dragón que yo tengo que vencer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Dios me dio un espíritu de poder amor y dominio propio y yo creo que yo lo puedo hacer y yo sé que sí lo puedo hacer porque yo lo creo y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entonces yo soy la resurrección y la gloria y me rezo y todo y me curo con la sangre de Cristo y me pongo la armadura de Dios y entonces voy y lucho con eso y eso es que Dios está ahí Él está ahí para que usted se ponga esa armadura entonces María Imelda para que se sienta feliz por decisión siéntase bendecida y agradecida con Dios que el otro lo único que le está mostrando es exactamente lo que usted tiene que superar prueba superada y el otro cambia ahí mismo se quitó el disfraz entonces bueno mujeres hermosas observate observate no tome decisiones a la carrera por favor por favor no sé por qué estamos tomando decisiones como así como para mañana y esto tiene que pasar y yo yo le hago una pregunta yo le hago una pregunta cuando usted tomó el calendario y cierro con esto del año dos mil veinte en el año dos mil veinte entonces uno llega y dice este año dos mil veinte me voy a separar para el mes de de diciembre me voy a separar cierto que usted no planea esos desastres para para diciembre del año dos mil veinte me voy a suicidar para noviembre del dos mil veinte me voy a voy a tener un accidente para el año dos mil veinte para noviembre del dos mil veinte tendré una enfermedad de cáncer usted planea eso nadie lo planea por voluntad propia no nadie nadie planea por voluntad propia las cosas que nosotras pensamos que no son buenas la muerte no hay bueno para dieciocho de noviembre del dos mil veinte moriré quien planea eso para el año noviembre del dos mil dieciocho volaré en un avión y se estrellará no que yo sepa no sé o si usted lo hace está bien entonces yo le hago una pregunta dentro de sus planes revísenme me hace el favor usted tenía divorcias este año cierto que no solo porque le dio rabia por cualquier situación que haya pasado ya es que se separó aquí está la agenda que usted se iba a separar no entonces yo no tengo por qué separarme dentro de mi agenda está que tengo un viaje con mi esposo con mi hijo viaje en familia para el mes de junio del dos mil veinte tengo un viaje oh sí tengo un viaje para junio trece y entonces si tenés un viaje programado para junio trece ¿por qué te estás separando en marzo? eso es un ataque del maligno que te quiere ver separada eso es un programa que tú tienes que arreglar tranquila espérese tome agua respire profundo pídale al Espíritu Santo de Dios que la ilumine que le dé sabiduría para reconocer la diferencia qué cosas usted puede cambiar y qué cosas puede y qué cosas no puede cambiar para que le dé valor para reconocer la diferencia entre lo que puede cambiar y lo que no puede cambiar qué puede usted cambiar sus programas eso es una programación lo que le está haciendo a usted tomar decisiones de separarse hoy en marzo porque dentro de su en su planeación usted no tenía eso para separarse ni tenía un accidente o usted puso bueno me voy a informar para el mes de no entonces pilas muchachas por eso es tan importante planear por eso es tan importante el observarse porque cuando yo planeo yo voy y miro a ver ah no 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 eso no está aquí escrito no entonces si no está escrito ¿por qué lo voy a hacer? no si yo planeé mi futuro si yo diseñé mi futuro no esperate un tico voy a soñar me voy a acostar a dormir me voy a ir a caminar voy a reprogramar muéstrame entre espejos que me estás mostrando espejo mío espejito espejito ¿quién es la más bonita? ¿quién es la más bonita? ¿quién es la hipócrita del grupo? mire la cabela esa soy yo ¿por qué? porque muestro cosas que no son porque creo que los demás tienen la culpa cuando lo único es que el otro me está mostrando un espejo de algo que yo tengo que superar entre espejos el otro es mi reflejo y si yo soy la más hipócrita del grupo soy yo esa soy yo yo no hay nadie más porque el otro es mi espejo el otro es mi reflejo entonces no la única hipócrita que existe soy yo misma porque me disfrazo me pongo máscaras y no no digo las cosas como son sino que las oculto me pongo pongo velos pongo hago ilusiones muestro lo que quiero mostrar armo una escena y una ilusión de algo pero no es a ti déme un segundito que siquiera me acordé bueno mujeres tenía tenía algo cocinante cuéntenme que aprendieron hoy yo no sé si yo estoy en vivo la verdad porque no veo que me escriban mañana nos veremos mañana continuamos obsérvate mucho por favor si estás a punto de divorciarte por favor espérame siquiera unos 45 días mi amor divina preciosa la invito a todas ustedes mujeres a que empecemos a planear a que empiecen a escribir cómo quieren estar en noviembre en diciembre y verán que cada una de ustedes no está planeando ni enfermedad ni muerte ni accidentes ni desastres ni traiciones nadie planea eso todo eso que ocurre es porque hay una programación que hay que reprogramar el resto en la voluntad de Dios entonces señoritas nos vemos mañana que estén muy bien chao ah venga ayúdenme a compartir este video mujeres para que para que otras mujeres que estén en depresión o que estén a punto de separarse o que estén a punto de hacer cosas que no deben de hacer digan la más hipócrita más grande que existe soy yo porque muestro me disfrazo de cosas que no soy y que me quiero proteger de alguna manera pero bueno bueno mis muñecas lindas I love you so much chao